Vale, el BMX es un deporte de mucha técnica, por lo cual siempre empezamos con la modalidad más fácil que es el BMX Race. Y aquí damos cursillos para todo aquel que quiera iniciarse, pues tener un poquito base de manejo de la bicicleta. Vamos a hacer alguna demostración de lo que es un manual que es la parte más técnica del BMX. Música Difícil pero técnico. Música